Mi amor, ¿y sabes de quién estoy hablando? Porque resulta que ese olor es como de la cocina, la gorda Fabiola, porque resulta que la gorda Fabiola se ha viralizado en redes sociales desde que muestra sus recetas de corrientazo, mi amor. ¿Corrientazo se está haciendo? Pues te voy a decir una cosa, qué maravilla, Vargas, porque sí hay un dolor de cabeza para las amas de casa y para las personas que ayudan también en los hogares, ¿qué hago? ¿Qué cocino? Me parece una súper idea. Pero lo que no sé si es que la comida que la gorda Fabiola hace es rápida de hacer, porque fue más, chica. ¡Miremos las recetas! ¡Delicia! Bueno, nos vinimos a la casa de la gorda Fabiola y nos vamos a meter en la cocina, porque es que, gorda, has revolucionado las redes sociales con el corrientazo puro de la gorda, que hoy pues toca ver qué es lo que pasa aquí adentro. Pues sí, queridos amigos de la red, querida familia, Natalia, bienvenidos a la cocina de la gorda Fabiola. Y hoy voy a cocinar especialmente para ustedes. ¡Vamos! Vamos a preparar un pollo en leche. Tenemos cebollita picada chirriquititica, unas julianitas de pimentón y cremita de leche. Para la ensalada tenemos tomatico cherry, uchubas, fresas y una mermelada de mora hecha en casa por la gorda con azúcar light, con espinaca, espinaca también en tiritas. Entonces, acá tengo unas papitas metidas en agua con limón y una pizca de sal, porque las vamos a hacer a la paprika. Entonces, ¿comenzamos esto? Comenzamos. Miren cómo me han criticado mis ollas. ¡Ay, que compre esas ollas que de la televisión y con esas ollas están feas! Paso número uno. Esas ollas las tengo y son para mí una reliquia porque me han conocido dos maridos. Dos maridos. ¡Uy, o sea, que han durado! ¡Hombre! Además, tienen mi ADN de la cocina, mi ADN. ¡Claro! Están curadas. Antes, cuando la situación era otra, se podía comer a la carta. No, yo quiero carne asada, no, que yo quiero pollo, no, que yo quiero esto, no, que yo quiero aquello. Y ya toca hacer un solo menú que coman todos. Y ahí el problema, como lo que sea. Yo dije, muchas personas, muchas amas de casa deben estar en lo mismo. ¡Ay, ya no se me ocurre nada! ¿Yo qué hago de almuerzo hoy? No, yo voy a compartirle lo que yo hago cada día, que de golpe le sirve. Y yo nunca dimensioné el éxito de esto. La gorda asegura que cocinar es una terapia para ella. Yo cocino como cocinaba mi abuela y mi mamá. Yo todavía, si puedo, con molinillo, con molinillo le hago. Las tortas de los pudines, que llama uno, los bato con la mano, como los batía mi mamá, porque el calor de la mano los pone bien esponjositos. ¡Ay, esto lo tiene que saber Franzolano! Porque, oye, Franzolano, cocina. Oye, Franzolano, una vez, yo no olvido esa frijolada que me invitaste a tu casa, que cosa tan espectacular de ahí para el cielo. ¡Ay, si ustedes pudieran oler! ¡Vale rico! ¡Rico, rico! Hoy ustedes allá, Mari, mi gordito Vargas, que ya no es gordito, mi gordito. Ya nos hemos adelgazado gordito. Ahora la gorda el Mari. Y yo quisiera que ustedes estuvieran aquí probando lo que yo hago. En un par de horas, la gordita ya tiene listo el almuerzo. Y, obviamente, nosotros teníamos que probar semejante manjar. Este fue el corrientazo puro de la gorda paviola. Oye, qué bueno que la gorda me ha dado oportunidad de hablar de esto, porque yo también, ustedes saben que yo me... Actualmente ya no tanto, porque no me queda el tiempo, pero antes sí cocinaba mucho en cámara. Y la gente, ¿saben a qué se dedican? A criticar las ollas. Niña, pero cambia esa olla. Niña, pero eso está sucio. Ven acá. Si de verdad a mí me funciona, ¿usted cree que yo voy a cambiar la olla única y exclusivamente para que la olla salga bonita y reluciente? No, mi amor, si es que a las ollas todavía se les puede dar uso. Uno sabe hasta cuándo darle uso a la olla. Me doy cuenta que a la gorda le pasa exactamente lo mismo. Lo importante es la comida. Es correcto. A mí me parece que debe ser una delicia, porque se nota que tiene eso, la sazón de la casa. Mira, mijito. ¿Y qué busca la gente cuando va a un corrientazo, Mari Méndez, de verdad, a un restaurante? No se digan ustedes. A casa. No, que le sepa a casa, Mari Méndez. ¡Atrevida! Ella dice que nunca comen corrientazo y la hemos visto. Pues diga usted, porque yo corrientazo, pocón, pocón. Es que los corrientazos traen demasiada comida, y a mí no me cabe todo eso. Demasiados ingredientes. Pero si hay una cosa, es que me sueño esa pasta con esas albóndigas. ¡Uy, qué delicia! Y esas salsinas. Se ve de ataque, pero yo sí tengo que decirte una cosa, y voy a citar al gran filósofo Carlos Giraldo, que me arrodillo en pepas de Durango. Así. Porque levantarse todas las mañanas, a las cuatro de la mañana, pero yo me levanto a las cuatro de la mañana, pero a maquillarme, a maquillarme y estar impecable. ¡Blowers y todo más! Yo así te aplaudo, gordita, porque de verdad, mi amor, le estás dando un gran espectáculo a todos tus seguidores. Uno, con una gran idea, y dos, porque lo haces presentada. Los que hemos probado la cocina de la gorda, te voy diciendo, Maraya, qué cocina. Eso tiene que ser espectacular. Habló de los frijoles de nuestro querido Frank, que no, a propósito, que sí son divinos, porque igual que el mote queso, ¿no? No, es que Frank también cocina. Ve, se le adelantaron a Juan la gorda. Alguna gracia tenía que tener Frank Solano. Claro, los frijoles que no hace Frank Solano es con garra, porque es que en ese momento la garra está cocinando. Frank Solano, sí que se te adelantaron. Un Frank Solano que nos vive diciendo que él quiere hacer otras cosas, que no sé qué. Quiere hacer pan. Levantes a las cuatro de la mañana, papito, a cocinar. A maquillar, a maquillar. A maquillar, a maquillar, el blower. No, señor, mentira. Gordita, te aplaudo, de verdad, qué bonita. Pero venga, les tengo más información. Eso no se queda ahí. Resulta que hay un festival de mujeres en el humor en la madre patria en España. Ajá. Y el 5 de junio, esta mujer va a viajar a ese país, va a estar en varias ciudades. Ciudades. Obviamente, Patricia, sí. Pues sí, no, pero hay que preguntar, porque como la gorda está tan placa. Pero ven, como todo es relativo. Bueno, bueno, están felices las dos, porque van a ir a ser precisamente, van a ser parte de ese festival de humor de mujeres. Allá en España es la primera vez que van a estar en la madre patria haciendo este trabajo. Y me parece lo máximo. Es una representación de Colombia en el exterior, ¿no? Un gran show para toda la comunidad colombiana que haya allá en España. Y que sea de mujeres, es el reto más grande. Y para la comunidad en general, la gente en España tiene buen sentido del humor. Gracias.